Donde estas? Que coño? 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 Cállate. Cállate. Condor 1 de Roost. Cállate mi? Condor 1? Estás rádio silen por 3 horas. Estás bien? Sí. Estoy bien. Estás no dejarlo de nuevo. ¿Y la iglesia? Estás buscando lo que necesito. Cállate. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Bienvenido. ¿Qué puedo interesarte en? Oh! Estás cortando el público con eso. Molde un arma para suerte... Just try that on for size. There you are. As you wished. Anything else I can help you with. Don't get yourself killed now. Stick close. Ok. Ah... Ah... El cortico debe estar a través de esa vasca. No... No creo que nuestros hostes... van a llevar el panadero. ¿Qué es lo que hacen? ¡Shh! ¡Suscríbete a su voz. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que esta es la idea de un gran welcome. ¡Dame! ¡Es locked! Parece que tendremos que ser creativo. ¡Vamos! 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 ¡Ashley! ¿Estás hurt? No, estoy bien. ¡Vamos! ¡Okey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 a mi casa Mr. Kennedy ¿Quién eres tú? ¿Me? Por favor, llamé Ramón y me permito llegar al punto Me gustaría que te mande a la chica over a mí ahora Sí, esa es la oportunidad, Ramón La chica está bien conmigo ¿Qué desafortunadamente? Do make sure our guest feels at home Leon Now that he has Joseph dead Give me space Okay Stop Get back here Go right Yeah I'm fine Stay back Okay Let's go No problem We are just getting started, Rookie Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them I'm a free man who made a choice Too slow Haven't you learned anything these last two years? A soldier like you Why would you work for these freaks? Why? We've forgotten what happened two years ago Operation Happier Not bad, Rookie Not bad, Rookie That's all Not looking too steady Not looking too steady Not looking too steady Not looking too steady